Música Muchas gracias a todos por venir Como sabéis el año que viene pues bueno, no continúo aquí y nada, solo agradeceros el cariño y el respeto que he notado, que he notado ayer que he notado durante estos días que salió la noticia hasta hoy y estos prácticamente todos los años que llevo aquí es un orgullo que estéis aquí, todos aquí pensaba que me gusta que estéis y que cualquier pregunta que tengáis pues bueno que la responderé sin problema ya que hoy es la última pues aprovechar porque no os voy a dar mucha más bola así que gracias ha sido un placer y me voy muy tranquilo y orgulloso así que nada más ¿Qué siento? Pues la verdad que ya he comentado al final desde que salió la noticia hasta el día de hoy pues he notado mucho cariño y mucha y mucho respeto en ese sentido y lo agradezco mucho o sea creo que es lo más al final con lo que que me voy a quedar al fin y al cabo de eso trata ¿no? y eso me siento pues pues tranquilo al final cuando das todo cuando tengo esa sensación de de vacío que he dado todo pues pocas veces te pueden echar algo en cara o para empezar yo mismo no tengo nada que echarme en cara y y eso yo creo que es me da una tranquilidad grande y importante para mí bueno yo creo que bueno si me hacía ilusión sabía que estaba cerca de los 300 partidos y sabía que los iba a cumplir pues bueno no dejaba de ser un número pero pero si me hacía especial ilusión igual porque pues por todo ¿no? pero si me hacía especial ilusión y no sé creo que que ya te digo que han sido años muy bonitos ha habido de todo ha habido desde que estamos en en segunda estar en Europa no estar también en primera y y sí y he tenido años que he jugado muy regulares ha habido otros años que no he tenido tanto protagonismo como este pero pero sí me voy no sé es que me voy bien me voy contento y me voy con esos 300 partidos 11 años y y con el cariño ¿no sabes? o sea que bien bueno pues yo creo que con de quedarme con algo pues con eso que al final es es una familia que me han hecho sentir como una familia ¿no? y eso es eso ya es mucho ¿no? el estar aquí el poder hablar con los amigos con los compañeros que ya muchos no son compañeros son amigos y yo creo que pasar esa barrera pues es muy significativo y es y es importante ¿no? y de quedarme con algo así deportivo como me han comentado por decirlo rápido pues con el día del ascenso ¿no? con el día que se subió yo creo que fue un día especial que los que bajamos con el club sí que teníamos una mochilita yo lo sentía así y sí que fue una una tranquilidad y una una liberación te estoy resumiendo todo 20 años en un momento que es injusto pero bueno pues no sé a ver no sé dónde voy a estar dentro de un mes pues dentro de 20 años cuando deje el fútbol pues no sé no te quiero decir que no sé que siempre me he sentido aquí bien y sí que me gusta el fútbol y me gusta y me gusta y lo siento así la Real la he sentido como una una familia ¿no? él venía aquí todos los días y y el sentirme bien yo siempre he dicho que mejor que aquí desarrollar un trabajo pues difícilmente va a ser ¿no? en casa y y en esto pero bueno si se dan las situaciones si yo estoy preparado y si el club quiere pues bueno pues ya se verá ¿no? pero ya te digo que espero que sea que hablemos esto dentro de de mucho